La Universidad Autónoma de Chiapas, como ente de formación de recurso humano y generadora de tecnología, apoya el desarrollo de proyectos enfocados principalmente hacia los municipios con menor índice de desarrollo humano. El Cuerpo Académico de Construcción de la Facultad de Ingeniería establece una línea relacionada con tecnología de la construcción, dentro de la cual no solo se desarrollan proyectos de infraestructura urbana, sino que se proponen proyectos referentes al desarrollo de comunidades rurales, usando técnicas y materiales no convencionales para el fortalecimiento de la infraestructura rural. Dotar de infraestructura básica que permite integrar a las regiones rurales marginadas a los procesos de desarrollo y detonar sus potencialidades productivas, coadyuva en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades para hacerlas más seguras y habitables. Esto requiere de un proceso de investigación que por sus costos no tiene suficientes espacios que permitan su análisis. Una de las acciones propuestas por el gobierno del estado fue el programa Piso Firme, con el cual se han beneficiado más de 350 mil viviendas en Chiapas. Pese a los esfuerzos por tener un control de calidad en los materiales usados en la elaboración del piso firme, se ha detectado que por las condiciones geográficas donde se localizan la mayoría de las viviendas de las comunidades de menor índice de desarrollo, no se puede precisar con exactitud si cumplen con las características de calidad requeridas. El problema principal que se presenta en la fabricación del piso firme es su costo por metro cuadrado, debido a que muchas de las viviendas se encuentran en zonas que resultan inaccesibles para el acarreo de los materiales, lo que provoca un aumento en su costo y una disminución en su calidad. Esta problemática es replicable en la mayoría de las zonas rurales marginales de méxico. Tuvimos un proyecto de investigación aprobado por el sistema institucional de investigación del UNASH, que lo conocemos como UNASH, en el cual hicimos la propuesta para optimizar los materiales que forman el piso firme en las zonas de menor índice de desarrollo humano. Entonces, lo que hicimos en esta investigación fue identificar cuáles eran las zonas donde iba a colocar el programa Cedesol hace dos años y identificamos los bancos de agregados, tanto de arena de grava, trajimos al laboratorio cada uno de ellos, le hicimos la caracterización de esos agregados y también el diseño de mezcla. Probamos de que todas las mezclas que hicimos tuvieran como mínimo 150 kilogramos centímetro cuadrado a resistencia a compresión, que es lo que pedía Cedesol para piso firme. Ya teniendo eso, entonces hicimos un análisis estadístico para proponer una dosificación para toda esa zona, sin importar de qué banco. Entonces, hicimos, de acuerdo a la estadística, hicimos unos ajustes ahí y propusimos un diseño para un concreto de 150 kilogramos centímetro cuadrado. A la vez también hicimos a ese concreto la adición de fibra sintética para mejorar su resistencia a la flexión y con eso garantizar de que los concretos que estaban elaborando para piso firme en las comunidades rurales, pues cumplieran con los requisitos mínimos, que era una resistencia a flexión y una resistencia a compresión. La Facultad de Ingeniería de la UNACH se ha preocupado por allegarse de recursos que faciliten el estudio de las propiedades de aquellos materiales regionales disponibles para la construcción y que permiten la implementación de mejoras, gracias a su laboratorio de mecánica de suelos que permiten el desarrollo de estudios técnicos para la optimización de materiales. Ese le decía que es un concreto convencional, es un concreto albañil. Ya los ingenieros no tenemos que hacer ese tipo de concretos. ¿Por qué? Porque el concreto convencional alcanza su resistencia máxima a 28 días. La tendencia a la construcción es disminuir ese tiempo. Entonces, al disminuir ese tiempo, estamos poniendo lo que llamamos los concretos de altas prestaciones. Si hacemos la traducción del inglés al español, puede ser de altas prestaciones, de alto comportamiento o de alta ejecución. En inglés se llama high performance concrete. Entonces, eso es la tecnología. Por eso el laboratorio se llama tecnología del concreto. Entonces, para tener un concreto de altas prestaciones, de alto comportamiento, de alto desempeño, tenemos que cambiarles las características y las propiedades del concreto. Trabajabilidad, moldeabilidad, tiempo de fraguado, la resistencia, resistencia a la compresión, resistencia a la tensión, etc. Al corte, etc. Entonces, el concreto normal tiene a veces ciertas características que hacen que nosotros no podamos utilizarlo. Entonces, si nosotros queremos utilizar el concreto bajo ciertas características o especificaciones, tenemos que cambiarle esas características y también esas propiedades. Entonces, la tendencia es de que el concreto resista más la compresión y obviamente aumenta la resistencia a la flexión. Pero eso no se da con los cinco componentes normales. Entonces, ya entra lo que llamamos nosotros la tecnología del concreto, que le ponemos aditivos y adiciones. El aditivo es un químico que se le agrega al concreto antes, durante o después de que esté en el proceso de elaboración. Y la adición ya puede ser una sustancia, digamos, orgánica o sintética, que se le agrega al concreto en el momento de su elaboración para cambiar sus propiedades. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio, donde hacemos primero el control de calidad en los materiales, que eso es muy importante, conocer el control de calidad en los materiales, para ver que la mezcla que estamos haciendo sea óptima. Y al decir que sea óptima, el diseño sea económico. Ese es el diseño de mezcla convencional. Estamos modificándolo para el concreto con adiciones. Aparte de lo que se tiene aquí en el laboratorio, se está trabajando con otro tipo de adiciones. Estas adiciones que tiene acá, hacen que el concreto que pesa dos mil doscientos, viene a pesar mil ochocientos, dos mil setecientos. Es lo que le llamamos nosotros concreto ligero, que en realidad, si nos vamos muy, muy, muy así a lo que nos dice la teoría, no es concreto, porque le hace falta el agregado grueso. Entonces viene siendo un mortero ligero, pero lo tomamos como concreto ligero. Lo podemos hacer con lo que es las perlitas, que es este poliestireno. Se puede hacer con agregado también ligero. Cualquiera lo puede hacer, puede aguardar cualquier forma, cualquier forma que quieran ustedes, pueden hacerlo. Si quiero un concreto que sea denso, relación agua-cemento poca. Un concreto ligero, relación agua-cemento mayor, sí, pero pierdo resistencia. Aditivo, no pierdo resistencia y tengo un concreto que no tiene asentamiento, perdón, que es nulo el asentamiento. Entonces, podemos trabajar en todas esas cosas cuando tenemos. Entonces, aquí en la Facultad de Ingeniería se está trabajando en eso. Tenemos docentes aquí como el maestro de COS, el ingeniero de COS, que ustedes son alumnos de él, que entran al laboratorio, ven las pruebas, pero lo interesante aquí en eso es que se empapen, que vivan con el concreto. Aquí los ensayos que hacemos, el primero ensaya a compresión, ensaye a flexión, que vamos a hacer uno ahorita, y también tenemos la dicha, digamos así, de que la Facultad de Ingeniería es la única facultad, digamos así, en el sur-sureste que tiene el laboratorio de tecnología de concreto más completo. ¿Por qué? Porque tenemos una de las mejores máquinas que hace año y medio se ha sido digitalizada, ya todo es digital, analógico ya no es, es digital. Nos hace pruebas de compresión, de flexión, de tensión, pruebas de bloques y módulo de elasticidad. Y tenemos lo que está ahí atrás, que ese es un marco de carga. Entonces, en el marco de carga podemos hacer o simular todo lo que queramos. Si ponemos una viga y la queremos cargar a flexión y ver efectivamente si la teoría se analiza como debe ser, lo hacemos ahí. Si los muros, tenemos un muro ahí, ¿qué pasa cuando le aplicamos un sismo? Lo podemos aplicar. Y todo eso lo hacemos gracias a un actuador, que son esos que tenemos ahí, esos gatos hidráulicos, esos son actuadores de 50 toneladas y el otro es un actuador de 25 toneladas. Se ve bastante, ¿verdad? Fíjense, este es un actuador, ¿de cuánto yo se ve ese? ¿180? No. 75, 90, 135, de 150 toneladas. Tres veces aquel. Lo que pasa es que esto nos sirve, recuerden, también para tensión. Por eso debe ser, aquel lo hacemos para cortante o para compresión. Entonces, tenemos ese y el equipo que está, el gato hidráulico que tenemos y aparte un adquisidor de datos. Entonces, podemos hacer todas las pruebas que nos marca la norma para lo que es el concreto, para qué es muros. Entonces, hay que aprovechar eso, que somos el único estado, digamos, en el sur sureste que tiene este tipo de equipos. Aquí en el laboratorio, le hemos puesto al concreto todo lo que se imaginan ustedes. Por ahí nos dijeron de que, para darle más resistencia a la flexión, hay que ponerle acerrín, lo volvimos con acerrín. Probemos con cabello humano, lo pusimos, con cáscara de maíz, con huesos, hueso molido, con polímeros, con pedazos de llanta, con cáscara de huevos. No tiene resistencia, o sea, no hay que ponerle huevos al concreto, ¿no? Porque no soporta la flexión, ni la compresión. ¿Cuál dice el maestro? En el buen sentido de la palabra, dice, ¿no? Es que después los ingenieros son medio albureros ahí, ¿no? Y hay que verle, se ha puesto también esternopal, se le ha puesto vagazo de eso. Obviamente que el concreto, recuerden también, de que va a tener las características, pero así va a sufrir algunas modificaciones, que son mecánicas, que es lo que nos interesa a nosotros, las características mecánicas. Después tiene características físicas, características químicas y, por último, las características biológicas. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Aquí en el laboratorio lo que nos interesa es mecánica. Si nos da la resistencia que queremos, entonces ya tenemos un punto ganado. Después vamos aquí enfrente y veamos que haga lo químico, ¿no? Si no vamos aquí enfrente, entonces lo que hacemos son mandarlo a que sean unos rayos X con un espectrógrafo a Simbestab, Mérida, Oaxaca u otro lado que tienen ese equipo y vamos conociendo las otras características. Pero lo principal es conocer las características mecánicas. Bueno, ¿alguna pregunta? Procedemos a hacer el llenado. Es muy importante conocer la alcalinidad del concreto. La alcalinidad del concreto nos va a decir si el concreto tiene buena calidad. Entonces, el pH del concreto para decir que tiene buena calidad debe estar arriba de 12. Si está entre 12 y 7 quiere que tiene una más o menos y abajo de 7 quiere decir que tiene una mala calidad. ¿Para qué nos sirve conocer el pH del concreto? Porque el concreto solito así no nos sirve. Tenemos que ponerle una adición para hacer un concreto estructural. La adición principal que le ponemos es el acero. Y ya llamamos concreto reforzado. Entonces, el concreto va a proteger a la varilla. Y como ese proceso de protegerle se llama pasividad. O sea, el concreto pasiva la varilla. Entonces, esa pasividad se la va a dar siempre y cuando tenga un pH arriba de 12. Si empieza a perder, entonces puede que los mecanismos de deterioro entren al concreto. Y la varilla empieza a tener una corrosión. Ya sea por carbonatos, por cloruros, por silis, etc. Entonces, es importante conocer el pH del concreto. ¿Cómo se mide? Pues muy fácil, ¿no? ¿Cómo se mide el pH del agua? Un equipo, ¿no? Lo ponemos y medimos el pH. Por eso también le hacemos prueba de calidad a los agregados. La arena, el agua y la grava pueden tener un pH mayor. Pueden ser muy alcalinos. Dicen que el concreto autocompactante, su revenimiento es nulo. El concreto autocompactante es un concreto que es autoconsolidante, autocompactante y autonivelante. Si decimos que su revenimiento es nulo, ¿cuánto creen que va a quedar? ¿Cómo va a quedar? O sea, hacia arriba. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo igual? Si hacemos el cono y lo sacamos, fluye. Entonces, ¿cuál sería su revenimiento si fluye? ¿Cuál sería su revenimiento? Si lo medimos igual, sería casi 29. Un revenimiento. Un revenimiento nulo. ¿Qué medimos ahí? Medimos el tiempo en que fluye. Fíjense que una de las investigaciones que hemos hecho aquí es lo que es una propuesta para el estado de Chiapas para hacer piso firme. Cedesol, desde hace 3, 4 años, ha implementado lo que es piso firme a comunidades rurales de bajo índice de desarrollo humano. Entonces, lo que hace Cedesol es que propone un concreto de 150 y a eso le ponemos malla. Imagínense, un concreto de 150 con malla para una casa habitación. Y más que es para una colonia rural en la selva. Lleven la grava, lleven la arena y lleven el rollo de maíz. Entonces, lo que hicimos acá fue hacer una dosificación promedio para hacer concretos de 150, pero en lugar de malla, lo que le pusimos fue una propuesta de una fibra sintética, la normal. Imagínense, la fibra de polipropileno, ¿no? Así, nos dice que son 20 miligramos por un bulto de cemento. Entonces, imagínense lo que es llevar una bolsita a lo que es llevar una bolsita. Entonces, son las propuestas que le dimos a Cedesol para piso firme. También se dijo ahí, también Cedesol, de que trabajemos con concreto antibacterial. Entonces, bueno, vamos a ver si la fibra que venden es un concreto antibacterial. Entonces, hicimos la dosificación en un concreto de 150, le pusimos fibra antibacterial, le hicimos la prueba que nos dice la norma. ¿Saben ustedes cuál es esa prueba? No, bueno. Entonces, es llevarla a exponerlo donde estén excrementos. Entonces, lo llevamos ahí donde están los puercos de veterinaria, lo dejamos ahí durante 15 días, una losa con fibra convencional y una losa con fibra antibacteriana. Trajimos acá, pusimos otras dos acá, que aquí todos los días le untábamos excremento y ya después de los 15 días se trajo, se lavó y se le hizo la prueba para conocer lo que es coliformes fecales. Efectivamente, la fibra antibacterial no tiene coliformes fecales. Entonces, conclusión, que sí podemos tener un concreto antibacterial. La cuestión es, ¿en una zona rural quieren proteger al concreto o qué quieren proteger? El medio ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente lo va a tener lleno de excremento, pero con un concreto sano. Entonces, no es la solución un concreto antibacterial para zonas rurales. La solución para zonas rurales es agarra tu poco de jabón y agua y trapea para que tu medio ambiente esté bien. O sea, vas a tener un medio ambiente contaminado con un concreto no contaminado. ¿Dónde utilizar ese concreto no contaminado? En hospitales, ¿sí? En zonas donde hay biodigestores, donde queremos proteger al concreto. Entonces, en el laboratorio los resultados muy buenos. Concreto antibacterial sí se puede hacer, sí es antibacterial, pero no es práctico ni funcional ponerlo en pisos firmes. Ahorita vamos a hacer un ensayo a flexión, como lo marca la norma, ¿no? Para eso, la norma nos dice que tenemos que utilizar unas vigas de ensayo, que estos son los moldes, que debe tener 15 por 15. Este es el cuarto de curado que tenemos. Es un cuarto que tiene una temperatura óptima, que se lleva en cuenta, el agua, tenemos que mantener la temperatura del agua y también se le pone cal. Porque como dije, el pH de concreto es calcita. Entonces, si la ponemos sin cal, entonces esto lo pierde. Entonces, saturamos para que no pierda calcita. Entonces, ya no puede salir porque ahí hay mucho. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí ponemos la grava, le ponemos estas bolas y las hacemos girar. Pesamos la grava así como está. Lo pesamos. La metemos aquí, le ponemos a girar, le ponemos estas bolas, le damos las bolas y después las sacamos y las volvemos a pesar. Y lo que perdió es el desgaste. Una parte importante de lo que es la tecnología de concreto es conocer la resistencia a flexión que nos da el concreto. Entonces, para conocer la norma nos dice que tenemos que utilizar unos especímenes de ensaye, que son los que tenemos acá, que tienen una medida de 15 por 15 por 60 o 15 por 15 por 50. Son los que están normados aquí en México por la CNMX. Ya que se hizo el proceso de llenado de estas, que se hace igual como si fuera un ensayo a compresión en tres capas con los golpes con la varilla, se desmolta a las 48 horas y se pone en el cuarto de curado por lo que es la resistencia que necesita el tiempo para que alcance el 100% de resistencia. Ya que se tiene eso, entonces se procede a sacar, se pesa la viga, tomamos, la medimos dejando donde es el apoyo y después en tres cuartos y lo ponemos en la máquina para ensayo. Entonces, esta es una máquina que llamamos de tres puntos, en el cual estamos aplicando la carga arriba y tenemos dos puntos de apoyo. La norma nos dice también la aplicación de la carga, qué carga vamos a aplicar, en qué tiempo y ahorita aquí el técnico laboratorista, el jefe laboratorio, está ajustando de que la carga esté completamente perpendicular al elemento. Y ya que está así, procedemos a hacer la aplicación de la carga. para que la prueba sea válida, la viga tiene que romper en el tercio medio, si no rompe en el tercio medio quiere decir que la oración de la viga no estuvo bien o el concreto no tiene la resistencia que necesitamos. Aquí la resistencia que vamos a calcular, el MR, va a ser igual a P, que es el peso que soportó, L, la longitud entre los apoyos, sobre B, que es la base, por D al cuadrado, que es el peralte. Entonces ya con eso nos va a calcular cuál es la resistencia en kilogramos centímetros cuadrados que resiste ese concreto. Bueno, ahorita ya llegó, si aplicamos lo que dice la norma, pues está bien, falló en el tercio medio y tuvo una resistencia de 2.500 kilogramos. Y ya con esto lo metemos en la ecuación, el MR va a ser P, que sería 2.504 por la longitud, que es 46, lo que tenemos acá, entre 15 al cubo. Nos dio un MR34, es la resistencia a la flexión que tiene este elemento. Bueno, así son como se hacen los ensayos a flexión y bueno, también se podemos hacer ensayos a compresión, como decía, ensayos en bloques, ensayos en morteros y también ensayos en lo que es aceros. La tecnología del concreto va a ser posible siempre y cuando tengamos nosotros los materiales optimizados. Entonces, en el laboratorio de tecnología del concreto, resistencia a materiales y mecánica de suelo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, hacemos todo este tipo de caracterizaciones para decir y demostrar que la tecnología del concreto puede ser óptima siempre y cuando se tengan los materiales adecuados. Caracterizamos en equipos como este, marcos de cargas, en máquinas triaxiales, lo que es mecánica de suelos y tenemos todo el equipo necesario, adecuado, que cumple con la norma mexicana. También utilizamos materiales comerciales para cambiar las características y propiedades de los concretos, aditivos, adiciones sintéticas y adiciones minerales como polímeros. Una buena dosificación, un buen control de calidad va a lograr que tengamos materiales durables. Y aparte de la durabilidad de los materiales, también estamos trabajando en materiales orgánicos, en materiales reciclados para estar también dentro de las características de sustentabilidad que se requieren ahorita en el país y que son base fundamental de lo que es la construcción. Estamos hablando de una construcción sustentable. La Facultad de Ingeniería no solo es un centro de investigación, también es un centro que presta servicio externo a las diferentes constructoras o empresas de la industria de la construcción en la cual nosotros podemos llevar el control de calidad de los materiales que utilizan para las obras que están construyendo. Entonces, prestamos un servicio que está dentro de la norma y que próximamente vamos a estar acreditados a nivel nacional con la norma 17.025, lo cual nos permite garantizar la calidad bajo las normas ISO de los ensayes que hacemos aquí. Con eso, las investigaciones, las clases y el servicio externo que vamos a prestar al público en general y al alumnado e investigadores de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería van a ser servicios que están dentro de los estándares de la calidad ISO. La Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería La Facultad de Ingeniería